Recope podría perder la exclusividad de importar, distribuir y refinar combustibles. Un proyecto de ley que se discute podría abrir esta institución a la competencia. Con ello, según los promotores del proyecto, se favorecería la disminución en los precios, tanto en las gasolinas, así como el diésel y los demás derivados del petróleo. Y la calidad, porque recordemos que la calidad de los combustibles que distribuye Recope es pésima calidad y así lo han demostrado las pruebas de laboratorio, donde afecta a los motores de los vehículos y afecta a la contaminación del medio ambiente. De darse la apertura en la distribución de los combustibles, Arecep seguiría al frente de la fijación tarifaria. Mire, usted revisa el valor del precio internacional del crudo en septiembre del año pasado y en el mes de septiembre de este año, y es una diferencia muy grande en el precio, una diferencia en el cambio del dólar, y sin embargo, está más caro los precios del petróleo en este país. Y como a las demás aperturas de monopolios, debería de constituirse una supervisora en materia de combustibles.